Tienes ansiedad social, deberías escuchar esto, si te cuesta crear conversaciones con nuevas personas o tienes miedo de que te critiquen o te estén juzgando, haz esto, en vez de intentar hacer conversaciones largas con otras personas, quítate las expectativas y solamente anda y pregunta algo, tipo, conoces esta dirección, tipo, donde queda esta cafetería, donde queda tal lugar, a que hora abre este local, aunque creas que esto es muy sencillo, créeme, te va a ayudar muchísimo.